Hola amigos de Luces para Autos Guatemala acá nuevamente con otro video en esta ocasión tengo el gusto de mostrarles la iluminación de la bombilla LED de 4000 lumines para motocicleta como pueden ver vamos a apagar la luz para que puedan apreciar la diferencia es una bombilla de 4000 lumines acá pueden ver que es únicamente la luz del silvín acá vemos la bombilla sería esta bombilla que tiene 4000 lumines vamos a ver la parte de atrás de la bombilla para que puedan ver que es la misma bombilla acá está esto lo hacemos porque hay personas que pueden pensar que es otro tipo de luz aunque a veces hay barra LED neblineras pero acá les muestro que es únicamente la bombilla una muy buena iluminación nos gusta mostrar la iluminación de nuestras luces para que usted pueda apreciar el producto que va a adquirir al momento de su compra vean fácilmente 30, 35, 40 metros de iluminación así que si usted está interesado en adquirir esta bombilla nos puede escribir, nos puede llamar será un gusto atenderles y y y y y y y y Gracias por ver el video.